¡Eh! 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 Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! KIDS Vida Kids Cuando se la prendieron, aplaudían y disfrutaban Y esto era lo que cantaban ¡Escucha! Guau, guau, miau, miau, pío, pío, kikiriki Guau, guau, miau, miau, pío, pío Mi abuela y yo, a la sombra del árbol llegamos Y con mucho amor la canción del cuarteto cantamos Para seguir disfrutando de esta movida canción Solo tienes que moverte como me muevo yo Guau, guau, miau, miau, pío, pío, kikiriki ¡Suscríbete al canal! 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 colaboración, eso también es compañerismo. Y esto fue El Valor de la Semana. Espérense, espérense, espérense. ¿Cuál fue El Valor de la Semana? El compañerismo. Pero espérate, espérate. ¿El compañerismo es el compañerismo? Sí. No. ¿Qué? ¿Con la solidaridad se hace el compañerismo? No. ¿Con qué? Ah, no. ¿Cuál fue El Valor de la Semana? El compañerismo. Por favor. Acompáñanos, por favor. Adiós. Alimentos saludables, frutas y vegetales, son merendas naturales, un tomate y un pepino, el repollo y la lechuga, me las como al mediodía y no me queda ni una. Frutas y vegetales, alimentos saludables, frutas y vegetales, son merendas naturales, la guayaba y el guineo, me las como de merienda, junto al melón y la piña que me ha traído mi abuela. Frutas y vegetales, alimentos saludables, frutas y vegetales, son merendas naturales, frutas y vegetales, alimentos naturales, frutas y vegetales, son merendas saludables. Un tomate y un pepino, alimentos saludables, el melón y el guineo, son merendas naturales, el repollo y la lechuga, alimentos saludables, la guayaba y la piña, son merendas naturales, frutas y vegetales. Hola videoquicenses, hoy en nuestra segunda edición de Notic Kids con Amir de la Rosa y Ashley Almonte, les recordamos algunos acontecimientos del mes de marzo. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 3 de marzo como el Día Mundial de la Naturaleza. La iniciativa, explicada por la UNESCO, tiene como propósito dedicar la sensibilización y la celebración a la importancia de la flora y la fauna. Se puede decir que el Día Mundial de la Naturaleza y Vida Silvestre, además de celebrar las diversidades de las especies, es una ocasión en la cual se fortalece la conciencia en torno a la contribución que hacen los diferentes organismos a la vida humana y salud de la tierra. ¿Sabían que el 4 de marzo de 1844, en la Vega, fue izada por primera vez en el Cibao, la bandera dominicana, por las hermanas Villa y Del Orbe? Rosmiel, también te cuento que el 4 de marzo fue celebrado el concierto del merenguero Manny Cruz, con su espectáculo dominicano de corazón. Un show dirigido a toda la familia, con más de 13 músicos en escena. Y nuestras compañeras Vicky, Lía y Mía pudieron acompañar a Manny Cruz. Esta actividad se realizó en el Palacio de los Deportes. El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, en el cual se efectuó la lucha de mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, buscando la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Es necesario que todo potencial femenino se refleje en ámbitos como la economía, la política, el arte y la cultura. Para decir con propiedad que tenemos un país más justo, una sociedad más solidaria y una democracia más sólida, sustentada en la participación conjunta de hombres y mujeres. Por ejemplo, en la Biblia tenemos a Ana, Ruth, Esther y a nuestra madre María. En Mujeres de Ayer tenemos a Salome Aureña, María Montesca, Sandra Damirón. Y en las mujeres de hoy tenemos a la tía Nancy, tía Jocelyn, Paola, Fofita y nuestras madres. El mismo fue promulgado por la ONU en el año 1975, haciendo un llamado al unísono a la igualdad. En nuestro país se celebran diferentes actos en varias instituciones y a nivel educativo, resaltando el valor de la mujer y reconociendo sus logros y aportes. Además, Amir, ¿sabías que el 12 de marzo de 1926 nació María Argentina Mirerva Miraval Reyes de Taravares, mejor conocida como Minerva Miraval? Fue una abogada y activista dominicana y una de las hermanas asesinadas por el dictador dominicano Rafael Leónidas Jujillo. Se le conoce por ser una de las primeras mujeres en obtener el título de doctora en Derecho. En esta semana sugerimos visitar el Paseo de los Indios y la Plaza Educativa Cultural, donde podemos ver las restauraciones de murales de la escultura del cacique Enriquillo y la creación de dos esculturas infantiles, Tainas y una del cacique Anacaona. Además, podemos caminar en familia y montar bicicleta. Así que esto fue todo en Naughty Kids. ¡Sigan viendo Vida Kids, el programa de los niños! ¡Sí! ¡Uy, Fopita, escucha, escucha lo que me ha pasado! ¿Qué escucho, qué escucho? Escucha, escucha. ¿Escucho, escucho? No, escúchame a mí. Ah, ok. Mira, hay una señora que me pregunta que tiene una situación que no sabe qué hacer para su fiesta de cumpleaños con su niño. ¿Tan fácil de solucionar? Yo, que no sabía. Mira, que tengo que poner una animación, que no sé dónde buscar la palomita de algodón, que necesito... ¿Pinta carita? Pinta carita. Que necesita todo para hacer su cumpleaños y ella estaba que no sabía qué hacer. Pero eso es fácil. Solamente tiene que entrar a Instagram. ¿En Instagram? En Instagram, sí. Y buscar a columpioRD o a arroba fofita26. ColumpioRD o fofita26. Ay, y entonces ahí, columpio, soy yo, escanche. Y fofita, soy yo. Ay, mira, allá vamos a hacer juegos, hacemos algunos trucos de más. La guía, hacemos juegos cooperativos con los chicos, bailamos, cantamos, de todo. Y sabes qué, lo más importante. Dime lo más importante. Con música totalmente infantil y divertida. Ah, sí, música súper, súper, súper linda y original. Llamen ahora. Ya saben, llámanos, columpioRD y fofita26. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Hola, yo soy Carla. Y yo soy Javieris. Y hoy les hablaremos sobre San José. Cada 19 de marzo se celebra el Día de San José, esposo de María, madre de Jesús. José fue el padre de Jesús a cuyo nacimiento asistió en Belén. Vivió en Nazaret, ejerciendo el oficio como carpintero. Y al parecer, falleció antes de que comenzase la vida pública de Jesús. Fue un gran santo, nombrado como patrono por la Iglesia Universal, por el Papa Pío IX. Como modelo de esposo y padre protector de la Sagrada Familia, con el niño Jesús y María, madre de Dios. En el cristianismo, San José encarna todas las virtudes de la honestidad, el amor al trabajo y la fe inquebrantable hacia Dios. Se habla de la vida de San José en los evangelios, sobre todo en San Mateo y San Lucas, que nos enseña a confiar en Dios en todo momento a pesar de las dificultades, miedos y debilidades. ¡Sigan viendo Vida Kids! ¡El programa de los niños! ¡Sí! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡Caida es el Vida Kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Hay perritos, hay gatitos, muchos animalitos, y aprenderán de ellos en Animal Kids. Esto es Animal Kids. Y el día de hoy tenemos dos invitados super mega especiales. Uno de ellos es un instructor de perros muy bueno, y el otro es un invitado. Un invitado canino que se llama Ais, y ellos son el señor Molina y Ais. ¡Qué bien! Ais se acostó. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por invitarnos a mí y a Ais, a este interesante programa, que veo que está rodeado de niños que se portan bien, igual que Ais. Gracias por venir a ustedes y bienvenidos sean ustedes a nuestro espacio Animal Ski, y esto es Vida Kids, el programa de los niños. Pero, para comenzar, yo tengo una pregunta. ¿Qué es, Sofita? Mi pregunta es, ese trabajo tan hermoso que usted hace, ¿dónde podemos usted encontrarlo para instruir a nuestros animales? Bien, nosotros estamos en todas las redes sociales con el usuario único que es Molina K9. Molina K9 es un centro de adiestramiento canino. Trabajamos la parte de la seguridad con perros, trabajamos rescate de animales, trabajamos rescate de personas con ayuda de perros, y estamos también todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en la Federación Canina Dominicana, eso está dentro de la ciudad ganadera. Ok, allá hacen ejemplos de cosas que ellos hacen. Damos clases grupales, las personas pueden acompañarnos, van con toda la familia con su perro, y ahí nosotros les enseñamos a manejar al perro, a educarlo, a que se porte bien. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Desde qué edad y hasta qué edad los perros pueden ser educados o entrenados? Bien, los perros tienen una edad mínima de aprendizaje, que son las 8 semanas de nacido, que es cuando se les debe quitar a la madre. Uno de los mayores problemas que tienen las personas es que quitan a destiempo al cachorro de la madre por un tema de comercio, por un tema de persona que está reproduciendo perros sin conocimiento etológico de la crianza, de la sinofilia, que es la ciencia que estudia a la crianza de perros. Entonces, el cachorro se va antes de tiempo y la madre, quien es que le enseña algunos comportamientos, se va sin aprender. Entonces, a edad mínima, 8 semanas. A la edad máxima no existe. Es como nosotros, que nunca terminamos de aprender. Tengo una pregunta. ¿Es difícil los perros escuchar? Peor que todo es inglés, que se le hablan, ¿no? A todos, ¿no? No, yo no he utilizado ni una sola palabra en inglés. No, pues yo estoy equivocada, entonces. Algunos comandos se los doy en alemán. Ok, ya. Entonces, te estaba hablándole alemán. Sí, comandos en alemán. Pues yo no habla de Stingley. Yo también tengo una pregunta. Pero antes, permíteme, aclárale algo a la señora. Sí, sí. A la tía Jocelyn. A tía Jocelyn. Tía Jocelyn. Es bueno, estamos aprendiendo todo. Sí. Es bueno aclarar que los comandos lo utilizo en otro idioma porque las palabras son mucho más cortas. Entonces, el perro no sabe idioma. El perro lo que asocia es el sonido que emite la palabra con la acción que tiene que ejecutar. Entonces, decimos Sit. Por ejemplo, ya el perro, como es una palabra corta y precisa, pues lo puede asociar más fácil con la acción que tiene que ejecutar. Es por un tema. ¿Ese Sit se siente? Sí. Oh, aprendí, señores. Dios mío. Bueno, en inglés sería Sit, pero en alemán sería Sits. Ok. Amit, Amit. ¿Cuántos años tiene Ais? Ais tiene ocho años. ¿Y tú cuántos tienes? Nueve. Ah, pues son casi de la misma. Una duda que siempre he tenido. Siempre se calcula, dicen por ahí, que se calcula la edad de los perros por siete años de la edad humana. ¿Es así? No, no, no. ¿No? No. Nada que ver. Y es fácil uno darse cuenta de que no es así, porque un perro de siete años, si lo calculan por la edad humana, entonces un niño de siete años no se puede reproducir y un perro de un año se puede reproducir. Un poco. Entonces, nada que ver. Ok. Lo que pasa es que los perros viven muy poco. La vida de los perros es muy acelerada. Entonces, en el lazo de tiempo de nueve meses, de doce meses, de un año, pues el perro ha vivido lo que quizás, lo que quizás una persona haya vivido en quince o dieciséis años. Wow, qué chulo. ¿Algunas preguntas, Ashley? Sí, por ejemplo, ¿podemos entrenar a los perros en casa? ¿En casa? Sí, sí, se pueden entrenar en casa. Sí, podemos educar a los perros en casita. Ah, en la casa. Sí, sí. Pensaba que era para la cacería. No, no, en casa, en casa. Entonces, es que la educación de todo ser vivo, donde comiences en el hogar. En casita. Por ejemplo, ustedes van a la escuela y en la escuela le alfabetizan. O le pueden enseñar matemáticas. O le pueden enseñar ciencias naturales. Cualquier nivel académico lo van a adquirir en la escuela. Pero lo que se llama educación, formación, criterios, responsabilidad, respeto. Esas cosas donde se aprende es en el hogar. Y los responsables de eso son ¿quiénes? Nosotros, los padres. Los padres. Entonces, lo mismo pasa con el perro. Por eso, nosotros en las clases grupales invitamos a las personas a que lleguen con su perro y la familia. Porque el mejor entrenador que pueda tener un perro es su dueño. Como los niños, que los mejores profesores que tienen son sus padres. Sus padres. Claro. Cuando usted llegó, que allá afuera los recibimos, usted nos comentó algo que es, que creo que debemos ahora repetirlo. Sí. ¿Recuerda lo que fue, Javieris? Que los perros necesitan un respeto igual que los humanos. Que no porque se vean muy bonitos, muy tiernos, tienen que ir a balanzarse, a abrazarlos y a tocarlos. Porque igual que una persona, se sienten muy estresados y así. No, miren que es lo que sucede. Incluso, luego que ustedes pasaron, cuando estábamos fuera de cámara, un señor llegó, que le gustan los perros, y fue a tronarle los dedos y a quererle pasar a la mano. Entonces, yo le digo que no, que no lo haga. No. Porque los perros son animales sociables. Claro. Son animales que viven en sociedad, igual que nosotros. Ahora bien, nosotros, a los desconocidos que nos topamos en la calle, ¿vamos a acariciarlo? No. ¿Vamos a tocarlo? No. ¿Qué tiene que haber primero para que esa relación se lleve a cabo? Tiene que haber algo que lo vincule, un vínculo. Por eso, yo les recomiendo a ustedes, a los niños, que veo que se portan bien y que les gustan los animales. Cuando ustedes vean a un perrito, un gato, cualquier tipo de animal, e incluso a otro niño, no lo toquen. Sin antes pedir permiso, ¿a quiénes? A las personas responsables, a los adultos que están ahí. Claro, claro. Entonces, no es que yo no quiero que le pongan la mano al perro, es simplemente que quiero que ustedes aprendan, porque en este caso, Ice es un perro que no le mordería, porque él está debidamente adiestrado y entrenado, pero se pueden topar con un perro que no le va a gustar y entonces ahí puede venir el accidente. ¿Y cuál es la consecuencia? Es un perro malo. Es un perro loco, es un perro que, miren, yo que fui a darle cariño. ¿El dueño no le da educación? El dueño no le da educación y no necesariamente, no, es un perro que está exigiendo que lo respeten. Tú eres un desconocido, tú no me tienes que poner la mano, ¿de acuerdo? Sí, y ya para terminar, Molina, antes de, yo quisiera que él, Amir, Amir se llama, ven, tócalo, ven, tócalo, ven, tócalo, ahí, sit, hey, Paragán, párate, vamos. Eso yo quería que usted le dijera algunas palabritas y que él hiciera algo aquí, alguna fracción. Párate de frente y dile hola. Estiéndele la mano y dile hola. No, no, extiéndele la mano. Hola. Ay, yo quiero, yo quiero. Guau. Es que me... Ahora, acarícielo. Ay, qué lindo. ¿Viste la diferencia? Pero, ¿por qué? Porque aquí yo soy el responsable de ICE. Ya. Entonces, es lo mismo que pasa. Mira, él quiere que tú lo vuelvas. Ay, qué lindo. Ahora, si quieren, no sé si alguien quiere decir. Javier, y él le puede decir hola a la cámara, sí. Bueno, mire, mire. Pero de frente, Javier, de frente a la cámara, ajá. Dile hola. Hola. A ella. A ella, a ella. Hola. Ay, qué bello. Aplausos para ICE, qué chulo. Qué caricia. Ay. Ay, qué lindo. Y si quieren, pues pueden venir y abrazarlo. Vaya, vaya, aprovecha. Vamos, aprovecha y abraza. Claro, ¿tienen miedo? Es súper seduz. Ay, no, dice. Vayan a abrazar, lo que no le va a hacer nada. Ven, Javier, ya, ya, ahora porque no lo hago. Ah, aquí le está permitiendo. Ponte aquí. Ponte ahí, Javier. Ponte aquí. Ajá. Aquí, te ponen a este lado. Ay, mamutita, qué lindo. Y venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Tiene miedo? Tiene una foto ahí, qué cheperro lindo. Ah, ok. Vamos, vamos, ahí. Ok. Mira, qué lindo. Ay, mire. Qué bello, Dios lo bendiga. Ok, Molina, vamos a aprovechar que ellos están con ICE y vamos a repetir los contactos suyos. Bien, nos pueden contactar en el usuario único en todas las redes sociales como Molina K9. Dale la patita. En YouTube, Facebook, Instagram. Ay, no. Y también tenemos nuestra página web. Ay, ay. Que es www.molinak9.com. Ay, muñeca, ¿cómo está? ¿Qué le pide? ¿Para dónde el pedido? Ya saben todos, cuando quieran un instructor, aquí está nuestro amigo Molina. Así que ya están ahí las redes y sus teléfonos. Así que ya nos vemos en una próxima. Y esto fue, chicos. ¡Vida Kids! ¡El programa de los niños! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! Ahora en Vida Kids, saluditos. Chicos, hoy estamos estrenando un nuevo segmento que se llama Salud de Kids. ¡Sí! Salud de Kids es el primer segmento interactivo donde los VidaKisenses podrán mandar o recibir un saludo de parte de los chicos del elenco. Ustedes ven a estos VidaKisenses que tenemos aquí. Tú puedes ser parte de Vida Kids, mandando tus datos a este correo que está en pantalla. Pero obviamente con la autorización de un adulto. ¡Sí! A, B, C, D, E, E, P, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, B, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. En el alfabeto muchas letras hay, poco a poco sé que las aprenderás. Cada una juntos vamos a estudiar y muchas palabras vamos a formar. Bueno, chicos, ya llegamos a la hora final de nuestro programa, cosa que no me gusta a mí ni a ustedes tampoco, ¿verdad? ¿No se quieren ir? Pues ya casi no vamos, señores, así que vamos a ver qué aprendieron con Brian. Vamos a ver, Brian, ¿de qué temas hablan? Aprendimos hoy sobre brailis.lat. Ajá, y en el valor de la semana, ¿quién me dice? Aprendimos sobre el compañerismo. ¿Y qué más, qué más? ¿Qué más? La otra sesión del valor de la semana, señores. El valor de la semana, aprendimos que debemos acompañarnos. Ajá, esa fue, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y también conocimos a Is2. Ajá, ¿y qué más, Emma? La micrófona. El micrófono de Ilo, rápido, rápido, rápido. Vamos a ver. También aprendimos sobre cómo tratar a los animales y que los animales también se pueden entrenar en casa. Pero también tenemos a las vidas quincenses y a los vidas quincenses. También tenemos nuevos segmentos. Sí, igual. Salud de kids. Ajá, ok, ok. Muy bien. ¿Y cómo la pasaste aquí con nosotros hoy? Bien. Súper mega bien. ¿Y tú cómo la pasaste? Bien. Ok, y dime, Javier y Rafinito. Sí. Pues que yo aprendí muchísimo aquí sobre los animales, también en Notty Kids y también en el segmento de Tecno Kids. Yo aprendí muchísimo sobre Bradley, sobre ICE, sobre las noticias, sobre lo que me gusta de Braille. Sí. Yo tengo una prima que se llama Braille, pero antes de irnos, señores, miren, miren aquí a quién tengo. Tengo una princesa, creo que es la primera reina que a su corta edad tiene 19 coronas. ¡Wow! Maravilloso. Yo creo que antes de la sed, ya ya venía con sus coronas debajo de los brazos, ¿verdad que sí? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mira para allá. Me llamo Edielis. Edielis, que también hoy fue nuestra vida quincense por un día, pero por el Día de la Mujería nos tiene una poesía. Adelante, vamos a ver. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes. Son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. ¿Alguien dijo la mujer es frágil? ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero, pensando primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de seguir adelante aún contra el dolor. Le dan la vida por amor. Mujeres, intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles, que brillan en cualquier lugar, que no se enseñan a volar y vencen cada tempestad. Respiran luz y libertad, construyen camino. Tienen mil palabras de consuelo. Son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas. Contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren, logran lo imposible. Saben que sus almas son indestructibles. Los ganan con una mirada y no las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Bueno, señores, esto fue todo. Y Anani, besito para ustedes, cañamos. Espérense, 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 espérense. Vengan acá, vengan. ¡A correr fanático! ¿El compañerismo no hace solidaridad? ¡No! ¿Qué? ¿Con la solidaridad no hace el compañerismo? ¡No! ¿Con qué? ¡Ah! ¿Puedo hacer baile de la semana? ¡El compañerismo! ¡Vale! ¡Ya van a comenzar! ¡Sí!